Mirá la notita de los años 70, que guapa que son Y mirá como esto se va a convertir en un beat de hip hop ¡Sí! 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 ¡Muy bien, amigo! ¡Pues ya tenemos el fin! Y yo creo que para que la ola quede completa Quiero formar de ti, te lo voy a demostrar Quiero ser más feliz, ahora no vamos a entrar Pero todo lo de haces, voy a hacer este beat Ya que tengo intención para hacerte sentir Hace tiempo que me entrego con el sueño y su dolor El mundo entero está escuchando, vencimiento de amor Porque con los pies en el suelo Pero quiero volar, despertar, despedar, en el barrio y alcanzar el sol Muy bien, familiares que me conocéis Ya sabéis que fue el abierto en el escenario Entonces también sabéis que han de sido un poquito de comida ¡Sí! 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 ¡Sí!